¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola. ¿Me oís? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Oye, que parece mentira, que no conoces a un hombre hasta que no te casas con él. El matrimonio, qué cursillo acelerado de la condición y naturaleza masculina. Hay cosas que, de todas maneras, tardas años en descubrir, como que en casa me han sentado. Pero luego hay otras que, ¿por qué les gustan las películas del oeste? Pues esas las descubres así, en una hora. Concretamente, en la hora de la siesta. Porque los hombres no ven las películas del oeste, las duermen. Por eso les gustan tanto, pero bueno, claro, que se despiertan cuando hay tiros, que entonces dicen, hostia, qué peliculón. Abren el ojo y luego ya a dormir otra vez. Y bueno, que tienes que tener cuidado, porque tienen un sueño muy raro. Ellos entran, a veces escuchan, a veces no escuchan. Es muy raro. Ojo, a veces a ti, si te puede caer la vajilla entera al suelo, que no se enteran. Pero como les cambies el canal, es como que les entra un calambre. Sí, de verdad, es como un calambre. Pero, 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 ¿qué haces? Loca, que la estoy viendo. No, no cambies. Por favor, son las películas ideales para los hombres. Porque pueden seguir el argumento, aunque se duerman a ratos. Y eso es porque los argumentos de las películas del oeste son siempre iguales, igual de imbéciles. O sea, salen unos hombres allí malos, con bigote, que se están buscando desde que salen, que les peguen un tiro. Pero, claro, el protagonista no quiere, porque en el fondo, pues es buena gente. Y no quiere, pero al final no le queda más remedio que matarlos a todos. Y luego ya, pues se casa con la maestra, que es la única que se ducha. Y, bueno, a ver, vale. Que puede ser que, que puede ser que esté exagerando un poco, porque no siempre pasa lo mismo. A veces se arrejunta con una india, porque esto le parece a él mejor que la maestra, porque la india no habla, nada. Y es que son, son ideales para ellos las películas. Son el paraíso. Para empezar, hay muchísima seguridad ciudadana, ¿eh? Que no os dejéis engañar por las violaciones y los asesinatos. Que ellos llegan allí al salón, con el caballo, y lo dejan allí sin atar ni nada en un poste, con esas dos vueltas que le dan a la cincha. Y cuando vuelven, allí sigue el caballo. Que yo en mi barrio dejo una moto atada así a una farola, y cuando llego no está ni la farola. De verdad. Esos tíos que vienen del desierto, no sé cuántos días, bajo un sol de justicia, un calor, con los pantalones largos hasta el suelo, un poncho de lana. Y cuando llegan al salón, no se piden un vaso de agua, se piden un whisky. Pero del tiempo, un whisky del tiempo, sin un hielito. Que entonces ese whisky que no les quita la sed ni nada. Después sí, se piden otro whisky y ese sí les quita la sed. No lo hagáis nunca, ¿eh? Porque yo una vez me he pedido el whisky y a mí no me quitaron la sed. Me quitaron seis puntos del carnet de conducción. De verdad. Ese salón llenos de tíos, como les gusta estar a los tíos, sin hacer nada. Vayas a la hora que vayas. Parece la oficina del paro. Con las puertas sin picaporte, para que puedan entrar por muy borrachos que vayan. Y lo mejor de todo, que siempre al final hay una pelea por cualquier chorrada. Siempre empieza con un puñetazo en la boca. Y luego ya se empiezan a romper la cabeza los vasos, las sillas, los palos del billar. Y todos los que se pelean tienen pistola, pero no la usan. ¿Por qué llevan la pistola si no la usan? ¿Como no sea para cascar nueces? Bueno, sí hay una cosa que les hace a los vaqueros sacar el revólver. El póker. El póker en el oeste es como el Monopoly en mi casa. Nunca ha visto nadie acabar una partida. El póker. De verdad. Que yo no sé jugar al póker. Pero vamos, por lo que he visto, pues se trata de repartir las cinco cartas a cada jugador. Y luego poner allí una fila de fichas. Y al primero que las toque le llaman tramposo y le pegan un tiro. Y si después no ha hecho trampas, pues le piden perdón y le quitan las botas de montar. Sí, los problemas en el oeste no se arreglan hablando. Se arreglan a tiros, que es como les gusta a los hombres. Hablar, pues no sirve para nada. Por eso los vaqueros, pues hablan muy poco. Parece que a los actores les pagan por palabra. Llegan, se trata de que llegan dos. Y es Tim, Tom, Ben, no, sí, porque, na, porque, pum, ¡ay! Y fin. De verdad, las películas del oeste no están hechas para las mujeres. Si estuvieran hechas para nosotras, los vaqueros se afeitarían. Y habría un buen cuerpo de bomberos en el pueblo. Y no estarían todo el tiempo mandando a alguien en los partos a por agua caliente y a por toallas. Sino a por la epidural y un buen montón de revistas. Y, bueno, no sigo con las de Romanos. Porque no tengo tiempo que me tengo que pierdo el autobús. Pero las de Romanos es, mientras tanto, a ver si alguien me explica el por qué esa gente va durante todo el mes de enero en sandalias. Bueno, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!